Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para celebrar la fiesta de los santos Felipe y Santiago, dos de los doce apóstoles que siguieron a Jesús y dieron testimonio de su resurrección. Al reflexionar sobre las lecturas de hoy, abramos nuestros corazones al mensaje de fe y testimonio que nos llega a través de la Palabra de Dios. La primera lectura de 1 Corintios 15, 1-8 nos recuerda el núcleo de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo enfatiza la importancia de aferrarnos firmemente al Evangelio que se nos ha predicado, porque a través de esta buena nueva somos salvados. Él relata las apariciones del Cristo resucitado, afirmando la realidad de la resurrección que es la piedra angular de nuestra esperanza. En el Salmo responsorial, Salmo 19, 2-5, se nos invita a maravillarnos ante la gloria de la creación de Dios, que nos habla sin palabras pero comunica el conocimiento del Creador. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Este testimonio silencioso nos llama a reconocer la mano divina en todas las cosas. El Evangelio de Juan 14, 6-14 nos presenta la profunda declaración de Jesús, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no es sólo un camino a seguir, sino una invitación a una relación con Jesús, quien nos revela al Padre. A través de Él, se nos da la promesa de hacer obras aún mayores, ya que estamos llamados a ser testigos de su amor y verdad en el mundo. Tomemos, por lo tanto, inspiración de los santos Felipe y Santiago, quienes caminaron con Jesús y se convirtieron en mensajeros de su luz. Que su ejemplo nos anime a vivir nuestra fe con convicción y a compartir la buena nueva con todos aquellos que encontramos. Al salir, oremos por la gracia de ser testigos fieles de la resurrección de Cristo, así como lo fueron los santos Felipe y Santiago. Que nuestras vidas sean un testimonio de la verdad de que Jesús es el camino hacia el Padre, y que nuestras acciones reflejen su amor y vida. Que Dios los bendiga a todos, y que su paz esté con ustedes.